Las manos en el aire, por aquí, por aquí, las manos en el aire, ayúdame con la cuenta y se le damos a él Mano, ¿qué ha pasado? Yo te veo más patético, ¿en serio? ¿Para eso me hablas de transporte? Sí, porque todo es muy patético, miren su pinta y mi pinta, es parecido un médico De razón, hoy día he venido todo cagado, no sé, creo que no he venido mentalizado Es creo que el rap estoy dejando de lado, por un sentimiento loco que a mí mucho me ha dañado Que ha dañado todo, no funciona, ¿por qué vas a transmitir si es que tus sentimientos a ti te traicionan? Por eso es que ovacionan, no me digas nada, mando, a mí sí me reacciona Yo te digo nada, entonces empiezo a rapear, y con esta gente hermosa me voy a comunicar Entonces ya ha despertado el rap de verdad, y yo su que rapeo porque tú no dices nada Dice gente de eso y que lo empiezan a escuchar, tú pues yo lo toco porque no lo pueden comparar El estilo que tú sientas yo te lo puedo copiar, porque lo tuyo es pura, no puedo hablar Que bueno que mi rap haga que tú me copies Loco, que bueno que haga que siempre me leas, tú quieres copiarme porque yo soy una estrella Y ni yo mismo me copio porque no copio la estrella Sí, porque tú lo vas a ver, yo lo copio porque todavía lo que no se debe hacer Por eso es que te gana el parecer, justo de aquí pagado frente a ti vas a desaparecer No llega el picho si no gano no vine por un trofeo, yo vino para que mi nombre aquí sea eterno Y el día que me voy a me recuerden a los cuernos, hijos de puta yo vengo para la gloria del trofeo Sí, el me viene por trofeo, por eso es que yo canto bueno y el rapeo es yo Por eso es que todos se creen en mí y en ti yo no creo Sí, anda el motor que gane el nuevo Por eso, por eso, por eso siempre lo repites que han dado el nuevo claro Porque yo soy el contigo, soy el nuevo en esta plaza y soy el nuevo en lo que dice Yo soy nuevo en el rap, felicitaciones, fiches Yo soy nuevo en el rap, felicitaciones, fiches